Yo le agradezco a la maestra Julissa Suárez Bucio el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema, de los logros al frente de este tema, precisamente en el municipio de la capital del estado de la ciudad. De verdad, es difícil, no es luego tan fácil enfrentar este tema, combatir, de verdad, y no es tan fácil tampoco que luego se le dé la oportunidad a una mujer. Le agradezco a la maestra Julissa Suárez Bucio el haber estado aquí con nosotros. Maestra, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día, Pepe, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Me voy a permitir quitarme el cubre, al fin que tenemos distancia suficiente. Y bueno, pues muy agradecida de esta oportunidad de dialogar, temas interesantes. Un saludo, amigas, amigos, también a todas las personas que nos escuchan. Maestra, con logros positivos, al estar usted al frente de esta dependencia, que no es fácil luego y que no es muy común que una mujer, pues, tenga un cargo como esto, que lleve las riendas en el tema de seguridad de un municipio o de un estado. Así es. Fue una experiencia muy interesante en mi vida, un gran reto y lo logramos, Pepe. La verdad es que tuve un equipo fabuloso. Y bueno, pues al principio sí tuvimos muchas complicaciones. Recordarás que... Es difícil luego, ¿no? No es tan fácil allí llevar. Bueno, sobre todo el tema, al principio a nosotros nos complicó mucho el tema de la insistencia del mando único, la firma del mando único y la defensa de, pues nosotros, el presidente entonces Raúl Morón y su servidora, pues no accedimos a firmar el mando único porque estábamos convencidos que teníamos que fortalecer un sistema local de seguridad y de justicia cívica. Y enfrentamos lo que tenía que venir, ¿no? Hubo un momento, y se los comparto, en el que del estado dijeron, bueno, pues entonces se quedan solos prácticamente, ¿no? Y bueno, pues hubo ausencia de policía también del estado en el municipio. Y yo recuerdo que con todos mis mandos en ese entonces, el que era comisario todavía no estaba Reola Guillén conmigo. Y todos los mandos acordamos y planteamos una estrategia porque teníamos que hacer frente a la seguridad del municipio porque estábamos solos. Pero nada nos detuvo, vivimos el proceso, lo hicimos bien y afortunadamente enseguida, pues empezó a llegar la Guardia Nacional. Empezó, recordarán, que llegó como policía militar antes de que realmente llegara como Guardia Nacional. Y esto nos ayudó, nos fortaleció, hicimos un trabajo de equipo y continuamos. Y afortunadamente después hubo cambios en la Secretaría, en donde, bueno, ya se vio diferente el tema, otra visión. Y logramos que se sumaran a toda esta tarea de la seguridad del municipio. Y desde entonces hicimos una sinergia, sumamos, pues, estado de fuerza de todos los diferentes niveles. Y esto nos ayudó también a seguir avanzando y llegar a los logros que tuvimos al final, ¿no?, como resultado de un trabajo en equipo. Maestra, no todo luego es éxito. No todo desde un inicio sale como uno quisiera en un determinado momento. Y lo digo porque tuvo que enfrentar algunas crisis precisamente en este, al frente de esta institución. Así es. ¿Cómo le hizo, maestra? Bueno, pues, crisis diversas. Desde, hay ocasiones en que perder elementos de la policía es difícil. Perder en el sentido de que, bueno, es, la movilidad en los grupos policiales es muy constante. Y no es porque uno los corra. Es que a veces ellos tienen intereses personales de ir a otro trabajo, en donde les pagan un poco más. En donde a veces se van a Estados Unidos y perder elementos es un gran reto también, Pepe. Porque luego te culpan como si tú fueras el culpable cuando eres titular de que hay elementos que se están dando de baja, ¿no? Entonces, no es eso. Es que sencillamente es lógico que la gente busque otras oportunidades, ¿no? Ese es un reto que enfrenté en algún momento en donde tuve que motivar más a la gente, identificar qué es lo que estaba pasando. Desafortunadamente, a veces no hay todos los recursos como para darles mayores prestaciones, etcétera, etcétera. Tú lo sabes, hemos vivido temas de crisis, ¿no? A nivel federal, a nivel estatal, a nivel local. Pero, bueno, pues, ¿qué hice yo? Y se los quiero compartir porque con mi visión como mujer también. Identifiqué qué parte estaba, cuáles eran las áreas de oportunidad y cómo podía yo trabajar para motivar más a mi personal. Y nosotros creamos un área que se llama ASPOL, que es el área de salud para la policía. Estoy muy orgullosa de esto, Pepe. Porque esto, vivir este reto me permitió llegar aquí y ahora, pues, todos los elementos están muy contentos porque tienen esta área en donde tienen atención médica, pero también atención psicológica para ellos y para su familia, para sus parejas, para sus hijos. Y tenemos, bueno, logramos muchas atenciones, un número importante de atenciones y esto a la gente, pues, realmente lo hizo sentir muy bien y nos respondieron muy bien. Logramos detener este problema que vivimos en algún momento. Que pareciera menor, pero a la hora de la hora de contar los números y de tener estado de fuerza se vuelve complicado, ¿no? Pero, bueno, también logramos, bueno, también enfrentamos temas difíciles de ataques. Y esto es algo que yo llamo a la reflexión, Pepe. Porque, bueno, pues, yo sé que es difícil tener confianza para la policía. Yo lo viví. Sí, pero finalmente, justo con toda la corporación, con todos los mandos, cambiamos la forma de trabajar precisamente para recuperar la confianza de la gente. Están muy cercanos con la gente y que nos supieran a nosotros también de carne y hueso y que nos supieran también ciudadanos y que nos supieran también humanos. Y entonces, esto nos ayudó para que mucha gente empezara a confiar más en nosotros y este reto de tener la confianza de la gente es otro gran reto. Y esto de bajarle al tema de los ataques para la policía es un gran problema. Porque a nosotros, bueno, mis compañeros que se la pasaban en la calle todos los días, también viven niveles de estrés muy fuerte. Y esto también influye para su buen desempeño o su desánimo. Entonces, hay que, yo le invito a toda la gente que nos escucha a que valoren el trabajo que la policía hace, a que nos ayuden a que sean mejores, a ser mejores cada día. De verdad hay cosas que hay que seguir mejorando. Pero lo cierto es que la policía está para cuidarlos, está para cuidarnos a todos. Y la policía también tiene que seguirse comprometiendo. En el momento en que decimos, conoce su rostro, conoce su nombre, no debemos de permitir que haya abusos, ni robos, ni extorsiones. Hay que denunciar, hay que parar, hay que cambiar esta inercia. Que todavía se registra algo ahí en ese sentido, que no es fácil. No es fácil, así es. Por eso les digo, empujamos mucho su servidor a una mujer de verdad que creo en la honestidad, que impulso la honestidad, igual que Raúl Morón, que lo hicimos y lo hicimos lo mejor que pudimos. Evidentemente es difícil a veces cambiar prácticas, ¿no? Pero hoy la policía de Morelia está en otro nivel. Hay que seguir avanzando. Le quiero decir una cosa, y se lo digo con respeto. Nosotros le hicimos la entrega de un reconocimiento de una paesea. Se lo hubiéramos querido, obviamente, o sea, lo hacemos de acuerdo a quien se la merece. Sí, claro. En este caso lo hicimos a Jorge Alvarado Cerrato, el titular de tránsito del Estado de Michoacán, por ser el más corrupto, el más corrupto en el Estado de Michoacán, y en este tema, precisamente, de extorsiones y demás en el Estado de Michoacán. Y lo digo porque son los que más denuncias tienen, y constantemente lo escuchamos, y aquí tenemos testimonios, nuestro reconocimiento en todos los sentidos. Vemos que usted le apuesta al tema de proximidad y, por supuesto, de acercamiento a los ciudadanos. Ese fue nuestro modelo, a eso le apostamos, en eso trabajamos los dos años y medio, pero además, con muy buenos resultados, hay que seguir fortaleciendo esto. Creo que esa es la ruta correcta, porque los resultados están ahí. Porque generamos, construimos ciudadanía también. Logramos que la gente también se sumara al tema de seguridad, que no exigiera solamente a la autoridad el tema de la seguridad, sino que también voltearan a ver ellos y empezaran cada una de las personas a ser reflexiva en el sentido de qué tanto a veces nosotros generamos las situaciones. Empezando por la educación que damos a los hijos y también en nuestro entorno. Cómo también nosotros nos desarrollamos, nos relacionamos con los demás, etcétera, etcétera. La verdad es que esto es lo que ha ayudado a ir conteniendo cosas en muchos lados. Hay mucho por hacer, Pepe, pero yo me quedo muy satisfecha porque senté las bases. Senté las bases de una policía de proximidad real, no de nombre. Porque cuando yo llegué, había la policía de proximidad en el nombre de la camisola. Pero en la realidad no lo había. Y ahí están las evidencias. Yo tengo evidencias, todo lo tengo documentado, tengo testimonios de las personas. Hoy las personas en muchas colonias dicen, es que antes no teníamos la confianza de hablarle a la policía. Es que antes teníamos miedo de la policía. Es que antes no teníamos esta respuesta de la policía, ni esta atención de la policía. Es que hoy la policía nos atiende de manera diferente, más profesional, más cálida, etcétera, etcétera. Eso es lo que quisimos, lo que impulsamos. Y bueno, pues ahí están las bases para que se continúe desarrollando. Recibe una policía, valga, sin capacitación, que fue incluso entrenada, y recuerdo bien claro, en calles de la ciudad de Morelia, por una empresa que se dijo, por allí se presumió, Patito. Que no la entrenaron, no la capacitaron en lugares idóneos, con instalaciones propias para ello, sino en las calles, en colonias, incluso los propios habitantes de las colonias se quejaban porque pues constantemente ahí tenían la obstrucción del personal que le estaban allí capacitando. Por supuesto. En el propio Venustiano Carranza, un lugar de deporte que no tiene que ver nada, ni cuenta con la infraestructura para capacitar o entrenar al personal policiaco. ¿Cómo le hizo para actualizarlos, capacitarlos en ese sentido? Sí, recibí una policía, creo que tenía muchas cosas muy buenas, joven para empezar, una policía constituida, al menos en número, pero sí con mucha necesidad, mucha falta de capacitación. Yo tenía otra información, pero cuando llego y me doy cuenta realmente cómo estaban las cosas, pues evidentemente me pongo de inmediato a trabajar para empezar con un proceso de capacitación intenso en muchos temas. Y bueno, pues yo creo que es evidente, los tiempos a veces no alcanzan. Yo no culpo a una administración anterior, lo que sí es que no se vale mentir. Afortunadamente yo tengo todas las evidencias, Pepe, tengo exámenes aplicados con firmas y nombres, tengo videos hechos, etcétera, etcétera, porque luego a veces es muy fácil decir que la mejor policía o que la policía estaba sumamente capacitada en ese momento. Y no, lo cierto es que, bueno, había tenido y había recibido capacitaciones, incluso se había dicho que de Londres habían venido, de Inglaterra habían venido a capacitarlos. Yo tengo las evidencias de que vinieron solamente a aplicar un simple cuestionario y se acabó. Pero cuando empezamos a trabajar y empiezo a detectar los problemas, pues evidentemente no se trataba de decir, ¡ay, no hicieron! No, hay que entender que a cada quien nos toca hacer una parte. ¿Estaba una policía constituida? Bien, pues vamos a capacitarla y a profesionalizarla y a fortalecerla, ¿no? Esa fue mi decisión. Y bueno, pues empezamos. Y la verdad es que sí tuvimos que implementar cursos urgentes y emergentes de muchas cosas. Desde detenciones, desde conducción de detenidos, desde conducción de vehículos, desde arma para incluso manejar las armas, hacer las medidas de seguridad, arme-desarme, ¿no? La limpieza de las armas que pareciera simple, pero no. Un elemento de la policía tiene que manejar todo esto. Si no sabe manejar su instrumento principal, que es una herramienta de esta naturaleza, un arma, pues tampoco sabrá otras cosas. Entonces, tuve que iniciar también con capacitación inmediata de tiro. Y bueno, pues acabamos de tener otra vez cursos de tiro. Difícilmente esto se da en corporaciones. Pepe, yo les invito a que volteen a ver. No, hay ocasiones en que no se da porque no hay municiones. Nosotros, no, yo, se compraron las suficientes, no se pueden comprar como uno quiera, ¿eh? Todo esto está controlado. Secretaría de la Defensa Nacional lleva el control en ese sentido. En armas y en municiones no podemos tener de más, pero sí fui muy responsable para promover lo necesario como para tener suficiente para dar los cursos de tiro. Difícilmente se tiene en otros lados. Nosotros lo tuvimos. Y bien, solo por decir algunas cosas, eso es lo táctico, ¿no? Pero por otro lado, Pepe, también vi la necesidad de que empezaran a tener capacitación en inteligencia emocional. Porque desde mi perspectiva, es muy importante que el elemento sepa manejar sus emociones. Porque yo siempre les he dicho, no se enganchen, tenemos que mantener, somos, bueno, somos, no, ya, perdón. Esto está muy reciente, todavía lo tiene uno, ¿no? En el lenguaje. Era, yo, bueno, yo en ese momento les decía, somos autoridad, ¿no? En su momento. Somos autoridad, ahora ellos son autoridad y la autoridad no puede ir más allá de lo que la ley le permite. Pero además, de manera adecuada, con pleno respeto a los derechos humanos. Yo soy defensor de los derechos humanos. Creo en este tema y evidentemente impuse mucho este tema, Pepe. Y bueno, pues no se diga, en este sentido, también muchas capacitaciones en tema de derechos humanos. Y por supuesto, en el tema también de manejo de crisis. También hubo capacitación intensa para el grupo de reacción inmediata. Para que ellos pudieran tener intervenciones en ataques urbanos, ¿no? En tiro de otros niveles, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, más de 540 cursos aplicados en todo este tiempo, ¿no? En su administración. En mi administración. Y la verdad es que, pues no paramos. No paramos porque a veces con unos, luego con otros, no se puede capacitar a toda la policía. Y no son suficientes, además. No son suficientes. Pero, al menos, sentar las bases. Comentarte también. Y tiene que ver con la constancia en ese sentido de actualización, profesionalización. También les dimos cursos en tema de mediación. Porque yo estoy convencida con esto del policía de proximidad. Estoy convencida de que el policía debe de hacer mediación in situ. Si tiene un problema, ahí lo tiene que, tiene que intervenir para resolverlo ahí. Y evitar que escale y que llegue a otros niveles. Pero también les dimos capacitación en justicia cívica, Pepe. Porque si nosotros somos punta de lanza y somos el municipio más avanzado en justicia cívica, no es posible que la policía de Morelia no supiera lo que era la justicia cívica. Cuando eres un eslabón, es el primer eslabón, pues encontré este problema. Y entonces tuve que improvisar y de inmediato entrar a temas de capacitación en el tema de justicia cívica. No podemos no conocer, ¿no? Si estoy picando piedra, yo siempre lo dije, hay que saber para qué pico piedra. Entonces ellos tenían que saberlo. Y te comento algo con tema de tránsito y vialidad. Yo, cuando inicio mi administración, encontré que se cometían muchos errores en el llenado de boletas de tránsito y vialidad. Y que los elementos que aplicaban una, perdón, que estaban aplicando una infracción, tenían fallas en el llenado de boletas. De inmediato, ¿qué hice? Y se los comparto. Implementamos un taller permanente de capacitación. Taller permanente en el tema de detenciones. Taller permanente en el tema de llenado de boletas. ¿Y cuáles eran los errores que usted identificó allí? Y taller, perdón, permanente en el tema de proximidad. Esto es para que estén identificándose debilidades y de inmediato se van a capacitar. Si en el corte de la semana los jueces cívicos identificaban, por ejemplo, cinco personas que habían cometido algún error o alguna debilidad, algún exceso, algún... ¿Candidatos a capacitarse de inmediato? Ajá, algún error que hubieran cometido, de inmediato iban a taller. De inmediato se citaba y tal día, a tales horas entran a taller estas personas, ¿sale? Y entonces tenía un seguimiento, tengo una base de datos donde había un seguimiento y en donde esto me permitió ir elevando la calidad del desempeño de la policía, ¿no? Errores como a veces están llenando y se equivocan y tachan. No deben de tachar. A veces hasta para poner la información precisa. ¿En dónde se comete la infracción? Exactamente. ¿Entre qué calle y qué calle? ¿O en qué calle a la altura de qué número, por ejemplo, no? O a veces poner abreviaturas. O sea, temas menores o a veces el fundamento, el artículo y el fundamento, ¿no? Este del reglamento de tránsito, por decir. Todo esto lo estuvimos trabajando mucho con la policía y la verdad es que superamos mucho el desempeño de la gente. Después, yo pedí que hicieran una tarjetita con las, incluso con las infracciones más frecuentes y que la trajeran consigo para que no trajeran un reglamento. Claro, en la medida que lo trabajan, pues te lo aprendes, ¿no? Pero si tienes que consultarlo, carajo, para eso son los reglamentos y las leyes, para consultarlas. ¿Para qué trae en la cabeza lo que puedes traer en el bolsillo, no? A base de diario, pues te lo aprendes. Pero si no, pues traes tu tarjetita, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta que te haga cualquier ciudadano en la calle. Sacas y de inmediato. Yo les inculqué mucho esto, Pepe. La gente tiene derecho a saber por qué lo estás infraccionando. Tienes primero que saludar, segundo presentarte y tercero informar. No es posible que no informes y o si estás parando a alguien tienes que decirle por qué. También hay que tener mucho cuidado porque yo siempre les dije, se los digo a todos, los actos de molestia tienen que ser justificados. No podemos, alguien me decía un día, es que me pararon porque traía placas de otro estado. ¿Y eso cuál es el problema? Bueno, está bien, como una revisión por tema de seguridad, la verdad es que tenemos muchos problemas también de seguridad, ¿no? Y decíamos, bueno, si ustedes ven a alguien de otro estado, por ejemplo de Guanajuato o de Guerrero, bueno, pues si le van a marcar el alto simplemente es el saludo, el de dónde viene, a dónde se dirige, ¿no? Bueno, las preguntas claves de primer contacto. Pero evidentemente a partir de ahí, bueno, pues ser muy cuidadosos en pedirle los documentos, hacer la revisión básica, los niveles de contacto que se tienen que poner y que incluso además hay jurisprudencia, Pepe. Hay jurisprudencia en ese sentido. Entonces, esto yo lo hacía mucho en conciencia con nuestro personal y yo aspiro a que pronto esto siga avanzando más. Pero no solamente en el municipio de Morelia, en todos los municipios y en el estado, por supuesto. Algo que es de reconocerle, lo digo de verdad, que ha sido parte de su preocupación fue el ser incluyente, el que le dio la oportunidad a mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres se ocupan allí en la Seguridad Pública Municipal? Claro. Hoy tenemos el 45% de mujeres. ¿45%? 45%. Casi 50, casi. Casi 50. Y bueno, pues esto es muy bueno porque quiero compartirles que en el momento en que yo llego, Pepe, empiezo a trabajar un programa que se llama Redes de Mujeres y formamos la Red de Mujeres de Policías. No podía no hacer hacia la casa lo que estaba haciendo hacia afuera. Entonces hicimos redes de mujeres afuera, pero también hicimos la Red de Mujeres Policía para poder también trabajar con ellas en talleres diversos de empoderamiento. Y bueno, pues también compartirles que había ocasiones en que algunos compañeros, sobre todo al principio, decían, ahí vienen las empoderadas, ¿no? O sea, a veces también a los caballeros o a los hombres esto se les hace como que pues fuera de lo normal, de lo común o no, a algunos incluso no les agrada y eso lo sabemos. Pero finalmente un día lo escuché y en una reunión les dije, a ver, escuché que alguien dijo a las empoderadas. ¿Y qué creen? Sí, somos, estamos empoderándonos. Pero evidentemente no malinterpreten el término, ¿no? Esto es también generarle seguridad a las mujeres, conocimientos, seguridad, conocimientos de sus derechos. El machismo, ¿cómo se puede arraigar? Así es. Y yo generé mucho el respeto, el respeto mutuo dentro. Y también les dije a las mujeres, a ver, señoras, señoritas, ¿no? Es importante, yo voy a estar con ustedes por solidaridad femenina, pero también con una visión de inclusión y de respeto a los derechos. Es muy importante que cuidemos la relación que tenemos. Y a los hombres y a las mujeres les dije, ustedes si tienen una pareja mujer, porque tú sabes que debe de haber hombre y mujer, si hay revisiones de una mujer, pues la mujer tiene que entrar, ¿no? Tienen que respetarse en el sentido de complementariedad. Ni uno es más, ni otro es menos. Y la verdad es que, pues, sí, me siento muy satisfecha porque logré otra lógica de relación. El tema de jerarquías, ¿cuántas mujeres ocupan puestos ahí jerárquicos en la policía municipal? ¿Con cuántos? ¿O cuántos se jugó? Porcentaje. Pues, hay, mira, como jefas de... Sí, hay mujeres. Sí, hay mujeres, sí. Hay varias, hay varias comandantes. Ahorita, no sé, yo creo que hablar de... Yo creo que un 30% de comandantes, en un 30% más o menos, hay mujeres comandantes. Dejó a una mujer, incluso, que ocupa un puesto importante por allí, que incluso le hicieron un reconocimiento como por allí a nivel internacional. Ah, ¿quién sería? La maestra... Blanca. A Blanquita. Ah, sí, sí. Blanca es directora de Atención a Víctimas. Sí, sí, es una mujer muy trabajadora, muy defensora también de los derechos humanos y muy buen trabajo en el tema de Atención a Víctimas. Con reconocimiento y un salud muy especial, por supuesto, por allí. Sí, 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 gracias. Muy trabajadora. A Blanquita. Muy sensible, una gran mujer. Y bueno, pues, decirles que también tenemos... Hay una comandante, por ejemplo, que, digo, viene a la mente ahorita dos, una de ellas, que es nuestra comandante del sector 3, Ana, la comandante Anita, Ana. Saludos también, Anita. La conoces, fabulosa, fabulosa. La verdad es que es muy trabajadora, muy operativa, pero ahora que hemos entrado a un nivel superior de proximidad, porque una cosa es la proximidad básica que nosotros trabajamos, pero ahorita ya estamos. Yo senté las bases y dejé ya todo preparado para trabajar el nivel elevado, que es POP, Policía Orientada a Resolver Problemas. Ella es una de las que está trabajando este tema y la verdad con un gran reconocimiento. Un gran reconocimiento. Ella y antes de retirarme nombré a la comandante Laura, que era la comandante de la Policía Turística, seguramente la conociste. Una mujer muy reconocida también por los compañeros, por los hoteleros, por los restauranteros del centro. A ella la nombré coordinadora de POP, de Policía Orientada a Resolver Problemas. Una mujer también muy comprometida, muy sensible, muy trabajadora y, bueno, está direccionando mucho el cambio de la policía, de policía de proximidad primario a proximidad elevado. Maestra, se acaba de celebrar el Día Internacional de la Mujer, precisamente el 8 de marzo. Así es. ¿Qué ha hecho, qué hace falta, más bien aquí en ese sentido, para empoderar más a la mujer? Bueno, pues este 8 de marzo, sí, claro. Sabemos que la lucha de la mujer por defender sus derechos y tener mejores condiciones y acceder también a ciertos espacios ha sido histórica. Yo creo que hoy estamos, y yo lo dije ahora en mis eventos del 8, estamos en otro momento, sin duda, Pepe. Tanto en el tema legislativo como en el tema de los hechos, ¿no? Pero, no obstante de ello, no vivimos una situación de igualdad ni de equidad plena, ni tampoco de paridad plena. A veces está en las disposiciones legales primarias, pero no en las reglamentarias. Segundo, en algunos temas. Segundo, no lo tenemos en los hechos a veces, hay resistencias todavía. Y aquí, justo lo que tú comentabas, a veces se piensa que ciertos lugares, que ciertos espacios están reservados para los hombres, como es el área de la seguridad. Pues yo les quiero decir que no, ningún lugar debe de tener, no tiene género, ¿no? No, quien tenga la capacidad... Ningún lugar debe tener exclusividad. Claro, quien tenga la capacidad, el conocimiento, la interesa de realizarlo, ahí está, está para quien sea, un hombre o una mujer. Yo hice historia al ser la primer mujer, creo que dejó buenas cuentas, representé bien, traté de representar dignamente a las mujeres, de hacer un buen papel y de dejar el camino abierto, la puerta abierta para que otras mujeres también me continúen en esto. ¿Qué hace falta desde mi perspectiva? Pues yo creo que hace falta que sigamos impulsando este cambio de conciencia, tanto en mujeres como en hombres, porque también las mujeres educamos a los niños y a los hombres, y a veces somos quienes reproducimos los modelos. La mujer es la encargada de todo, mis respetos en todos los sentidos, yo lo he dicho siempre, yo reconozco la capacidad de la mujer, y lo digo de verdad, es mucho más capaz, tanto intelectual como profesional y demás, que el hombre, el sexo masculino. Y lo digo de verdad, con el debido respeto, siempre lo he dicho, no porque esté usted aquí, lo he dicho y lo he dicho aquí en este espacio, en nuestro noticiero, de verdad. Gracias. Hay sus excepciones, por supuesto, hay mujeres que luego son, que dan mucho de qué pensar, pero nuestro reconocimiento, el éxito en un hogar, en una familia, en un negocio, de más familiar, lo que sea, es gracias a la capacidad de, y desde luego, el ser unas excelentes administradoras en todos los sentidos, de verdad, mi reconocimiento. Gracias, pues sí, realmente nuestra naturaleza nos permite poder hacer muchas cosas a la vez, eso es cierto, ¿no? Y además, podemos, yo siempre digo, podemos estar haciendo tres, cuatro cosas, hablando por teléfono, haciendo la comida, atendiendo los asuntos. Yo también, yo también cometo errores a cada rato, porque no puedo hacer dos cosas a la vez. O en el trabajo también, en dos, tres cosas. Yo me acuerdo mucho que a veces agarraba el teléfono y estaba en acuerdos y le decía, no, sí, dígame, dime, dime si te escucho. Y yo contestando, sí, así como no, y apuntaban. Me daba pena, pero es que tenía que a veces hacer con urgencia contestar algo, ¿no? Pero sí podemos estar haciendo dos, tres cosas a la vez, entre otras cosas, entre otras capacidades que tenemos por nuestra propia naturaleza, ¿no? Desarrolladas. Pero sobre todo el tema de sensibilidad. Somos muy sensibles, somos muy perceptivas, somos muy tenaces, ¿no? Somos de mucho trabajo. A veces somos incansables, Pepe. ¿No? A veces, de verdad, difícilmente decimos, está cansada. No, vamos hacia adelante y hacia adelante. De verdad, que hay que reconocer, la mujer siempre trabaja, hace el aseo de su casa, la comida, plancha, lava, hace de todo en todos los sentidos. Luego, a veces hasta embarazada. El hombre llega a uno cansado de estar sentado en nuestro trabajo, X, y todavía que nos den masajito y demás. Y que no nos molestemos. Y la mujer, incansable. Y respetos, y lo digo de verdad, porque he conocido mujeres que están a punto de dar a luz y todavía en actividad laboral y demás en todos los aspectos. Todavía. Y eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Porque, bueno, las mujeres han estado históricamente identificadas con el tema de los cuidados y del trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Pero yo creo que tenemos... Ahora las mujeres hemos salido de casa para incorporarnos a la actividad laboral. Necesitamos que los hombres ingresen y participen más en el tema de los cuidados. No es exclusivo de las mujeres, es un tema de equipo, ¿no? Así como en el trabajo, tenemos que complementarnos en las casas, también tenemos que complementarlos. Y nos hace falta seguir avanzando en esa parte, Pepe. Yo conozco amigos que no les gusta ir al mandado a surtir la despensa porque, pues, eso es de la mujer. Que no les gusta agarrar una escoba porque, ¿cómo puedes agarrar una escoba? Un trapeador o demás. El lavar trastes. Cuidar a los niños. Sí, eso es lo que necesitamos. Cuando tú me dices, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta todavía seguir avanzando en el cambio de ideología y de cultura. En ir superando este sistema patriarcal y estas acciones machistas, ¿no? Sí nos sigue... Nos hace mucha falta. Y aquí tenemos que trabajar los dos. Tenemos que trabajar desde las nuevas masculinidades que, por cierto, te comento, implementé talleres de nuevas masculinidades con la policía. Y, bueno, pues también, a veces nada más se ha atendido a la mujer violentada, pero no al victimario, ¿no? No al que violenta. Tenemos que ir a reeducar, ¿no? Con los hombres, que son generalmente los que violentan. No nada más a la mujer que recibe la violencia. Entonces, por eso hay que seguirnos educando en esto, hay que seguir avanzando. Las terapias psicológicas, psiquiátricas y demás en todos los sentidos. Y luego, finalmente, en el ámbito laboral, también tenemos que abrirnos y que entender que no... Ningún trabajo es exclusivo de ningún género. Que en el momento en que las personas tengan las cualificaciones y las cualidades para hacerlo, bueno, pues ahí está. Vale que se nos dé la oportunidad, hombre-mujer, podemos hacerlo. Así es, maestra. Voy a mandarles un saludo muy especial y reconocer, por supuesto, felicitar a todas las mujeres en todos los sentidos. Y lo digo de verdad, de reconocerles esta valga, la actividad que hacen por luchar, para mejorar las condiciones de vida en todos los sentidos. Por mejorar, acabar con el tema, pues luego, del machismo. Y varias cosas en sí, los que se enfrentan allí en el tema laboral, el acoso y muchas, muchas cuestiones. De verdad, nuestras felicitaciones y reconocimiento por no quedarse calladas, por buscar y hacer uso de un derecho constitucional que es el que es el manifestarse. En todos los sentidos, de verdad, lo digo por aquellos colectivos, aquellas mujeres que, gracias a ellas, pues las cosas van cambiando. Pero de lo que no estoy de acuerdo, se lo digo de verdad con respeto, maestra. O sea, yo no sé su opinión. El que dañen el patrimonio, el que por aprovechándose de este derecho constitucional de que es el de la manifestación o de la libertad de expresión, que se dañe el patrimonio, que se dañen los lugares históricos. Escucho a mujeres incluso luego que dicen que luego nos preocupamos por algo material que por la... No, 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 no. Yo creo que debemos preocuparnos en todos los sentidos porque en un determinado momento lo patrimonial puede hacer que llegue en un determinado momento el ingreso también para sacar adelante a nuestras familias. Es un tema delicado, Pepe, porque mira, por un lado, bueno, pues lo hacen como una manera de manifestarse y de visibilizar el problema, que es un problema muy fuerte y tú lo sabes. Y mira, sí es cierto que las autoridades, cada quien en su competencia tiene que atender el tema de la violencia de género y bueno, pues en este caso que ha llegado hasta los feminicidios, que es la máxima expresión de la violencia. Pero lo cierto es que tenemos que seguir trabajando, o sea, no es el hecho de decir detén a la persona que cometió el feminicidio, los queremos en la cárcel. No, no debemos de preocuparnos por eso nada más. Eso ya sucedió, debemos de preocuparnos porque no suceda. O sea, tenemos que trabajar todos y aquí entra esencialmente el ámbito cultural y educativo, ¿no? Y pues el educativo no solo formal, sino de casa. Aquí es en donde tenemos que trabajar. Yo creo que el problema no nada más está, y para resolverlo, en la cancha de la autoridad. Está en la cancha de lo particular, también en gran medida. Desde el seno familiar. Claro, porque aquí es en donde se forma, en donde estamos formando, vuelvo a repetirlo, a nuestros hombres, niños y además a nuestros hombres también, ya adultos que viven en casa, pero también a las mujeres. Entonces, en el seno familiar y luego en el espacio escolar, es en donde estamos educando a las personas que luego van a salir a cometer esas violencias, de todos los diferentes tipos de violencias. Entonces, está bien que le exijamos a la autoridad, está bien que la autoridad tenga que hacer lo que le toca, pero hay que voltear a ver qué estamos haciendo nosotras mismas y nosotros mismos, hombres, mujeres, desde casa. Primer punto. Segundo punto, sí nos duele mucho el tema del patrimonio, sobre todo porque sabemos que es un valor histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que cuando estamos frente a una situación, un problema de esta naturaleza que es muy lamentable, pues no, no, no hay punto de comparación. Es una manera, Pepe, de que las mujeres han encontrado la forma de visibilizar, de hacer reaccionar a las autoridades y a las personas, de decir, estamos mal. Tenemos que... Además, con violencia no se resuelve la violencia. Así es, ese sí, es un hecho, ¿no? Entonces, pues habrá que continuar buscando mecanismos efectivos, mecanismos que respondan a, pues, a la necesidad de frenar esto. Ahora, yo no digo que no se manifiesten, y lo digo de verdad, y sí hay que exigirles a las autoridades, por supuesto, porque muchas de las ocasiones las propias autoridades luego callan, porque muchas de las ocasiones las propias autoridades luego se dejan llevar por el tema de la corrupción, por el compadrazgo, por la amistad o por lo que usted quiera, cuando luego el victimario a veces es allí, pues, hay intereses, pues, en sí. Entonces, sí hay que presionar, por supuesto, para que la autoridad también haga lo suyo como le corresponde, pero también tenemos que hacer lo nuestro. Tenemos que ver por allí en ese sentido. Pero bueno, de verdad, repito nuestro reconocimiento, y no pido que callen, de verdad, sino que exijan que hagan uso de este derecho constitucional. Lo digo con respeto. Incluso este es su espacio. Aquí les damos voz, con todo el gusto, de verdad, este es su espacio. Aquí les damos voz y apoyamos, por supuesto, a sus causas, a las buenas causas, por supuesto. Pero créame, hay prácticas que luego se conocen, se denominan como vandálicas. Vandálicas, el dañar el patrimonio. Vimos cómo se dañaron cristales o demás, negocios, que créanme usted, o sea, luego el negocio X, pues, al dueño no le va a gustar y no le gusta. Imagínense invertirle, gastar lo que, pues, con mucho esfuerzo, repito, y sacrificio, pues, luego hace. Pero, en fin, no debemos callar y debemos de ser también parejos, no nada más con un tema. Y lo digo porque hemos escuchado y he visto por allí, lo hemos documentado, que levanta o levantamos la voz por alguno tema. Pero diario hay mujeres asesinadas, diario hay mujeres violentadas constantemente, y no se es parejo. Lo digo con todo el respeto, de verdad. Debemos, si hacemos una lucha, o luchamos por una buena causa, ser parejos e incluyentes. Maestra, ¿algo más que hay que agregar? Pepe, pues, agradecerte la invitación, decirte que estoy muy contenta del trabajo que desempeñé en estos dos años, seis meses. Entonces, hicimos el mayor de los esfuerzos, hay mucho por hacer todavía. Y, bueno, pues, me quedo muy contenta porque ahora está al frente de la institución Julio Arreola Guillén, y sí quiero mandarle un saludo y además hacerle un reconocimiento, porque, bueno, él ahora sí que trabajó conmigo todo este tiempo, conoce perfectamente lo que estuvimos haciendo, y, bueno, pues, estoy segura que él le va a dar continuidad a todos estos proyectos. También le mando un saludo muy especial, lo conozco, quiero decirle, maestra, desde hace más de 20 años, él estando por ahí en la Procuraduría General de Justicia del Estado, y una persona que, créame, no voy a echar porras, ni en absoluto, yo no le conozco un tema por ahí de señalamiento, de corrupción o de lo que usted quiera, créame, tampoco, yo no sé, no quiero hablar de todo, que sea una persona ejemplar en todos los sentidos, porque no conozco bien toda su vida, pero yo no le conozco señalamientos en todos los aspectos. Por eso lo invité. Le mando un saludo muy especial y, además, el trabajo que ha desempeñado, pues, desde luego, pues, ojalá le dé continuidad al suyo en todos los sentidos. Estoy segura que sí. Le agradezco, le agradezco, de verdad, a la maestra Suárez Busio, el haber aceptado la invitación. Maestra, muchísimas, muchísimas gracias. Si me permites, nada más decirle, informar, yo creo que es justo que también comparta con las personas que me están escuchando, que mi separación también se debió a que estoy participando en un proceso interno, me registré para el proceso interno de precandidatura a una diputación, que es la diputación por el Distrito 11 local. Y esto es lo que me motivó a separarme de este espacio, y, bueno, pues, ahora estaré participando, es importante que todos lo sepan, en este nuevo proceso. Va en busca, entonces, de una cubul para representar a las mujeres en el Congreso del Estado de Michoacán. Así es, hay mucho por hacer. Vamos a seguir empujando desde donde estemos. Y ahora, por el momento, bueno, esperaremos, si nos corresponde a nosotros ser la candidata oficial ya por ese distrito, una vez que concluyan las encuestas. Y, bueno, estando en ese momento, en su momento, sobre todo del proceso electoral oportuno, bueno, platicaremos de algunas propuestas, ¿no? Hoy solo para que todos lo sepan y, bueno, pues, nos mantengamos también en comunicación. Maestra, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y hablarnos de estos temas de interés para la sociedad y para todos, por supuesto. Y continuando.